Con todo mi cariño, con todo mi amor, esta es para usted, en el día de la mano Eres mi primer amor, eres quien le ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor, que me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento, si ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusivas Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria, seguro no habria que me entendiera como tu Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero Mamá Muchas gracias por darme la vida Y por el lugar que me tiene en su corazón Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria, seguro no habria que me entendiera como tu Mi primer amor, mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Mi primer amor, un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá Feliz Días de las Madres, la amo